Aquí en Telediario, los trabajos de reparación que de Totonicapán comunican con tres comunidades ya dieron inicio, esto es seis kilómetros de tramo carretero, pero como siempre los ladrones hacen de las suyas y se aprovechan de los automovilistas para asaltarlos. Los trabajos de mejoramiento del tramo carretero que sirve de enlace con tres municipios se iniciaron luego de varios años que estuvo en total abandono, situación que mantenía preocupados a los pobladores que utilizan tan importante ruta. El peligro acecha a los pobladores de los municipios de Santa María, Chiquimula, Momocenango y San Francisco del Alto ya que el mal estado de la carretera es aprovechado por los delincuentes que colocan puestos de asaltos en las proximidades del kilómetro 199 en la cumbre. Las víctimas narran que por ser esta carretera de mucha utilidad para los comerciantes son presas de robos y asaltos. Nosotros ya no se puede pasar para salir aquí en el pueblo de San Francisco del Alto, ya no se puede para comprar unas cosas. Nosotros tenemos miedo por eso, por el asalto aquí en el camino de Santa María, Chiquimula. En ese proceso de priorización de las horas que tiene el Ministerio de Comunicaciones, CEDIC decidió iniciar este importante tramo. Más que iniciar, terminar un importante tramo que en el gobierno pasado se dejó abandonado, en donde la empresa que tenía el contrato prácticamente se retiró del país y dejó abandonado el proyecto. Y el día de hoy venimos aquí a poner la primera piedra de este importante trabajo, pero más que a poner la primera piedra, a comprometernos con el municipio de Momostenango, a comprometernos con el departamento de Totonicapán, que hoy se pone la primera piedra y que no vamos a parar hasta que se termine esta importante obra. Se estima que los trabajos concluyan para el mes de agosto del próximo año. Con información de Leopoldo Vaz, desde Totonicapán, para Telediario Información Actual.